¡Qué onda banda sean! ¡Bienvenidos a otro gameplay más de Call of Duty Black Ops 3! Pero en esta ocasión señores estamos en enhorabuena, estoy demasiado contento, demasiado orgasmeado por lo que estoy a punto de decirles y por lo que ya pudieron haber leído en el título. El regreso señores de Mr. Castro Sin, una serie que muchos de ustedes amaban y que dejé de subir por X o Y motivo, no me acuerdo ni siquiera por qué lo dejé de subir pero estamos de vuelta con broche de oro señores, nada más y nada menos que en Black Ops 3 y les voy a enseñar rápidamente la clase y el especialista que voy a estar utilizando en el transcurso de esta serie. Bueno, la clase puede variar, el especialista yo creo que sí es el correcto el que voy a utilizar pero bueno, la clase sería, vamos a utilizar la escopeta 205 Brechie porque esta escopeta tiene suficiente alcance para ser un castroso de primera clase y también tiene suficiente cadencia para poder cagar el palo a todos mis enemigos. Ahora, accesorios. Por el momento solamente tengo desbloqueados estos accesorios de los cuales solo voy a utilizar el desenfundador rápido y la culata. Después tengo intenciones de poner el fuego rápido y carga rápida y cargador ampliado para poder ser un poquitín más castroso, ¿ok? Ahora, en armas secundarias, una bazooka antiaérea y anti cualquier vehículo para poder destruir todo lo que los enemigos avienten. El caso de aquí es ser castroso y frustrar la partida de mis contrincantes. Ahora, en letal voy a utilizar la mina trampa pues para que uno que otro despistado pase por encima y ¡pum! Se hizo chocapic. Ok, táctica, la de conmoción, esa de hecho casi no la uso. En ventajas vamos a utilizar la hipercarga para tener mi especialidad, perdón, ahora sí que la actitud del especialista pues un poco más rápido. También en la ventaja 2 vamos a tener manos ágiles para poder apuntar más rápido después de correr porque en esta partida nos la vamos a pasar corriendo la mayoría del tiempo. Y por último tenemos la ventaja 3, arrollador. Para poder ir corriendo y disparando desde la cadera sin ningún problema y ser todavía más castrosos, ¿ok? Eso básicamente es lo de la clase personalizada. La escopeta puede variar, no sé, se los dejo a ustedes en la... que me lo digan aquí abajo en los comentarios a ver cuál les gustaría, ¿no? Pero puede variar. Ahora en especialidad, perdón, en especialista, vamos a utilizar el Outrider con el pulso visual para poder entrar a las habitaciones, ya cuando lo tenga lo activo y puedo entrar a las habitaciones y ver si hay alguien cerca, por ejemplo, alguien campeando o alguien que venga por allá y matarlos mucho más fácil con esta belleza de clase, ¿no? Con esta belleza de escopeta. Y bueno señores, sin más que decir, vamos al gameplay. Muy bien, duelo por equipos en French, vamos a ver qué tal nos va, espero que no esté tan empezada la partida porque realmente de que ya está empezada, está empezada. Eso es un hecho porque al momento de estar buscando, ni siquiera me apareció la lista de jugadores, simplemente me metió directamente ya a la partida. Entonces vamos a ver, esperemos que no esté tan empezada. Ah, su mecho, porque luego me meten en partidas que están empezadísimas. No, no, ya está, este asunto está a la mitad, a la mitad de perdida, ¿eh? No, 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 no. ¿Quién, quién me disparó, güey? ¡Ah! Hijo de la fregada. Ok, ok. Vamos a seguir siendo un poquito más irritantes. Vamos a aventar esto, güey. Opa, que alguien, alguien, alguien va a caer en ese asunto, ¿no? Tarde o temprano. Escuché que utilizaron un traje exo por acá. Por acá deben de estar los enemigos. Ah, ¿no? Están del otro lado, no inventes. O sea, se supone que acá no había aliados, por lo tanto debía haber habido enemigos a más no poder. Pero ya veo que no. Digo, en teoría... Asistencia. Otra vez asistencia, güey. No mames, a ver, a ver, a ver, ¿por qué no me asisten ahí? Ahí sí ya no me asisten, ¿no? Qué chido, qué chido tu desmadre. Ok. Otra asistencia, cabrón, ¿es en serio? Es que me agarró cargando. Por eso necesito carga rápida. Pero bueno, lamentablemente todavía no tengo mucho nivel en este asunto, así que no puedo hacer gran cosa con eso. Ay, me espantaste, cabrón. Venga, venga, venga. ¡Asomamos! ¡Asomamos! Soy un castre. Lo sé, lo sé. Me odian, me detestan. Soy un infinito e ilimitado dolor de huevos. Me están disparando. No, no es a mí. Ok, los amigos están acá atrás, entonces los enemigos deben de estar por acá adelante. Pulso visual. Eso es todo. A eso se le llama ser un... Ah, eso no lo maté. A eso se le llama ser un castroso, señores. A eso me refería con Mr. Castro Zin, chiquidense. Venga, venga, venga. Necesito más gente que fastidiar. Ok, aquí hay amigos. Vamos a dejar una de estas aquí, por si las dudas. Ah, ese yo. Me había parecido ver un lindo gatito, pero... Ese era un amigo. Es que realmente no encuentro a los enemigos. O sea, se supone que en el radar, si mis enemigos están a la izquierda, yo tengo que ir a la derecha porque es donde están los enemigos, ¿no? Ey, camper. Campercito bebé. Ese cabrón, la neta, la neta no tienen piedad. No tienen misericordia. Se trata de campear. Hay que campear, ¿no? Estamos siendo el ser vivo más castroso del mundo. Ah, ya, ya, ya. Era demasiada distancia. No, yo ahí no me meto. Bueno, sí vamos a meternos en pedos graves, ¿eh? Ok, ya. Demasiada adrenalina por hoy. ¡Woohoo! ¡Uy, venga! Ese chamaco se está muriendo del coraje, ¿eh? Créanme, yo me estuviera muriendo. Ganamos la partida. Ay, maté 8 y murí 6. Y me fue bastante bien, ¿eh? Me fue bastante bien. Pero bueno, obviamente no voy a dejar esto así porque es demasiado poco lo que duró. Vamos a una siguiente partida, señores. En un momento regresamos. ¡Duelo por equipos en Bridge! Me equivoqué de clase. Espérate, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Ahí está. La de Mr. Castrozin es esta, compadre. Ok, duelo por equipos en Bridge. De milagro no tocó Combine porque también estaba para elegir. Créanme. Es un milagro, es un milagro. Yo creo que es una señal divina de que vamos a ganar. Digo, por lo menos si no quedo en primer lugar, al menos ganar la partida, ¿no? Ya, sería ventaja. Sería ventaja sobre todo porque pues estamos estrenando con broche de oro. La serie, señores. Broche de oro, diamante, adamantium, titanio. Me apuñalaron. ¡Eh! Homosexual. Eso, yo creo que eso es más castroso que lo que estoy haciendo yo, eh, güey. Pero si me pongo a campear durante toda la partida, la verdad es que va a ser la partida más aburrida de la historia. Entonces, mejor. ¡Otra vez el mismo! Y en la misma esquina. No, no, en serio. No es la misma esquina, pero en serio. En el mismo lugar campeando, güey. No, no, no inventé. Encontramos un suplente, señores, de Mr. Castro Sin. Es más, cuando yo no pueda grabar la serie, le voy a decir a ese cabrón que la graba por mí, güey. En serio. En serio. Ese cabrón es más castroso que yo. Yo ya, ya me, me ha matado dos veces y ya me duelen los huevos. O no tienen una idea. A ver, a ver, a ver. Tengo que proteger bien. No voy a hacer que venga otra vez el del cuchillo porque así ya agarró la maña de que mato uno y me matan. ¡Ah! ¡Ah! Oye, se supone que puede disparar más rápido, ¿no? A ver. Pues, ya. Pulso visual listo, vamos fuerte. ¡Se caché! Pulso visual activado. No hay nadie, eh. No hay nadie a los alrededores, ¿en serio? ¡Ay, papá! ¡Mátalo! Yo no puedo hacer nada, hermanicho. Ya se fue. Se peló el vato, eh. Dice, pa' pendejo me quedo. Pues, pa' pendejo te quedaste. Voy a recoger mi cosa esta porque no se utilizó. ¡Pedalo! ¡Ah! Asistencia, no hay pedo. Vamos a dejarlo ahí. UAB aliado, exacto. Tiene que ser aliado. Si ese enemigo es ilegal y tengo que tirarlo, eh. Llegamos por puras cosas legales, chidas, pa' la banda, papá. ¿Eh? ¿A dónde están? Yo nada más veo plomo por todos lados. Veo enemigos, cabrón. Pero no veo... O sea, no los veo físicamente. Los veo en el radar nada más. Aquí debe estar repleto, eh. Por ahí se posharon. Ay, papá. ¿En serio? Tanto así, compatrito. Tanto así. Andamos on fire. Papi. ¡Ah! Lo hicieron puré, güey. Oye, estoy... Estoy que salgo, pero salgo chido. ¿En serio? ¡Hasta Headshot y todo! No, qué manera de empezar a jugar una partida. No tengo balas. ¡Ya no tengo balas! Vamos a aventar el misil Hearthstone. Creo que es el peor lugar, eh. Tengo que esconder tantito. No, no hay que ser tan cínicos desvergonzados, ¿no? No lo maté. No maté a nadie con ese Hearthstone. Ya decía yo, era demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Quedan cuatro balas. Cuatro balas con las que solamente voy a poder matar a una persona más. Necesito que me maten ya, güey. Es urgente, por favor. Por favor, un comunicado, un atento comunicado a las autoridades de este juego, cabrón. Que me maten, por favor. Gracias. Gracias. Ya tenía que ser el mismo camper del cuchillito, güey. Vamos a poner esto por aquí, cabrón. A ver si no me matan. Y esto lo tiramos por acá. Se lo follaron. Bien. Me tocó un avioncito mamalón. No, no, no. La cagué. La cagué. Cometí un error muy grande, pero no importa. Venga. Lo que me gusta... Digo, lo que no me gusta de esto es que tengo que manejarlo yo, güey. Francamente, yo preferiría... Ya, venga, venga. No, me metí en pedos muy graves, eh. Me metí en pedos muy graves metiéndome ahí. Y esto no lo debí haber tirado todavía. No, no, no. Lo desperdicié. No, tú no me aplicas la misma de hace rato, eh. Es que quería darle en la cabeza. O sea, yo estaba machado que quería darle en la cabeza. A mí no me interesaba nada. Yo quería la cabecita. Quería headshot. Espera, compadre. Venga. Estamos dándoles hasta por debajo de la lengua estos chamacos, eh. Están quedando curadísimos ya. Me han de odiar, güey. Estoy cumpliendo mi cometido. Objetivo completado. Mr. Castro Sin. La serie renovada. ¡Ay, güey! Me vieron, me vieron, me vieron. ¡A la madre! Cuando me pongo rojo es porque me vieron con el pulso visual. El mismito que yo tengo, güey. ¡No llegué! ¡Genial! Se me fue el pedo, güey. Se me fue el pedo. Un error lo comete cualquiera. Lo bueno es que no llevaba racha. Es que si no, ahorita estuviera llorando, güey. Llorandísimo. UAB hostil. UAB hostil. Ok. Eso va para el suelo. ¿Dónde está? Está listo. Eso, vato, eh. Me han de odiar, güey. Me han de odiar. Vieron, qué técnica. Qué manera de moverte. Baja confirmada. Que miren la distancia de la escopeta, güey. En serio. En serio, es una distancia brutal. Yo me quedo impresionado. Y eso que es mi escopeta. O sea... Me quejo de la distancia. Y eso que soy yo el que lo está utilizando. Pero qué horrible es cuando lo utilizan contra ti. En serio, se los digo. ¿Dónde están aquellas perras? ¿Dónde están? Por aquí debe haber alguien, eh. Sí, es que aquí no hay amigos. Donde no hay amigos, hay enemigos. Eso es ley. Aquí tiene que haber alguien campeando, eh. Esto es costumbre de estos chamacos. No hay nadie. No hay nadie. Eso es impresionante. No, no, no. No te mames, Ramek. No te mames. Es una escopeta. No, un sniper. Y maté. O sea, metieron 125 puntos por matar a ese güey. Ese es el que tenía el... La madre esa de electricidad. No me acuerdo cómo se llama, güey. La tempestad creo que se llama. Que vean eso. ¿A dónde, papá? Yo te quería quitar mi chamba, eh. No, nada. Ni por allá ni por acá. Pensé que había puerta ahí, güey. Eres un imbécil. El hijo de perra hizo que me cayera, eh. No fue pendejada mía. Digo, no estoy tan pendejo después de todo, eh. Pero estoy sacando la chamba en la partida. No fue tan idiota, ¿sí me entiende? ¡Ah! Maricón, por la espaldita. ¿Cómo vamos? ¡Ja! ¡24 a 10! No, pues sí, güey. Querían Mr. Castrosín. Aquí está Mr. Castrosín. Renovado, resucitado y redirigido para toda la plebe. No, 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 no. Ya era, eh. Era demasiado, güey. Era demasiado, pero que de en primer lugar. ¡Primer lugar! Vaya manera de empezar, señores. Con la serie Broche de Diamante. Este pedo no es oro, es diamante. Espero que lo hayan disfrutado, señores. Y si fue así, recuerden apoyarlo con su like favoritos. Suscribirse, comentar y compartir. Marcador final, 25-11, señores. Quedé mejor que cualquiera en la partida. Impresionante, de verdad. Impresionante. Me quito el sombrero, aunque no traigo, pero yo me lo quito. No hay pedo. Espero que hayan disfrutado de esto. Y si fue así, recuerden apoyarlo con un gran like, señores. Si quieren más, Mr. Castrosín, por favor, intentemos llegar a 2.000 likes. Ojalá podamos llegar a los 2.000 likes en este video. Para traerles el siguiente episodio de Mr. Castrosín. Yo soy Rame Cadenas. Recuerden que abajo en la descripción están los links de mis redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.